Ya de regreso y recuerden que hoy vamos a tener una tarde espectacular donde usted va a poder salir a pasear junto a su mascota y disfrutar de las excelentes condiciones en el tiempo con temperaturas muy fresquitas en horas de la noche y hacia el transcurso de la madrugada. Pero usted se preguntará qué esperamos para los próximos días. Aquí el resumen. A pesar de que hoy estaremos viendo un día agradable, las temperaturas por debajo de lo normal para esta época del año, ya para el fin de semana regresa la posibilidad de lluvias. Vamos a tener un fin de semana con algunos aguaceros, pero nunca van a ser iguales que los que tuvimos en el día de ayer. De hecho, se pronostica que para el sábado pudiéramos tener lluvia moderada aquí en la región. Algunos aguaceros en horas de la tarde persisten para los próximos días debido a la inestabilidad. Tenemos ese flujo de viento del sur proveniente desde el Golfo de México que ayuda a que alguna tormenta esporádica se forme en horas de la tarde y es lo que estaremos observando. Las nubes ingresan desde el sur durante los próximos días y el viernes en horas de la tarde pudiéramos tener algún aguacero con descargas eléctricas aisladas sobre la zona al norte de la ciudad de Corpus Christi, al norte de Alice. También se puede generar algo de lluvia, pudiéramos tener algunos aguaceros esporádicos para el sábado, pero les reitero, no va a ser mucha la lluvia que esperamos durante los próximos días. De hecho, nuestro modelo de acumulación está enmarcando para lo que es ya a finales de la semana menos de media pulgada de acumulación. Eso es positivo. En cuanto a los próximos días, lo que estaremos viendo aquí en nuestra zona costera es un viernes, es marcado con tormentas aisladas. Lo acabamos de observar en nuestro modelo de nubes y precipitaciones. Las temperaturas máximas 81 grados, al igual que el sábado, se mantendrán en los bajos 80 con esa posibilidad de tormentas aisladas que acabamos de observar. Lo normal para esta época del año son 88 grados de temperatura, así que nos alejamos de la temperatura normal y es favorable porque así usted va a sentir las tardes frescas. Para lo que es el domingo, veremos algún chubasco ocasional y como estuvimos o estaremos bajo el efecto de algunas tormentas aisladas, las temperaturas máximas estarán disminuyendo aún ligeramente más. 79 grados esperan para lo que es el domingo, así que un final de semana con temperaturas frescas. En los próximos tres amaneceres, las temperaturas oscilarán entre los 73 y 74 grados, así que definitivamente vamos a disfrutar de excelentes condiciones durante el amanecer. A pesar de que en horas de la tarde del viernes y el sábado, les reitero, pudiéramos tener episodios de lluvia dispersa en la zona. Para inicios de la próxima semana todavía sigue la posibilidad de llovizna. En horas del amanecer del martes pudiéramos tener inestabilidad. Las temperaturas continuarán por debajo de lo normal para esta época del año hasta el miércoles de la próxima semana. Y no es hasta el jueves que aumentarán las temperaturas, es debido a la estabilidad o condiciones de buen tiempo aquí en la zona costera. Gracias. Gracias. Gracias.